Amber Laura Eart es una actriz estadounidense. Desempeñó un papel protagonista en la película Art de Voice Love Mandy Lane, que debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2006. En 2016, se confirmó que sería mera interés amoroso del personaje de cómics, Aquaman. Interpretó al personaje en Justiz L.A.A.G. en un rol secundario y en Aquaman como protagonista. Nació y se crió en Austin, Texas. Su padre, David, es contratista, y su madre, Pai G., es investigadora que trabaja para el Estado, buscando información en Internet. Eart asistió a la Academia Católica ST. Michelle en Austin hasta su tercer año, cuando salió a buscar una carrera en Hollywood. Cuando era más joven, Eart fue muy activa en el departamento de drama de su escuela y apareció en anuncios y campañas locales. A la edad de 16 años, murió su mejor amigo en un accidente de coche y Eart, que fue criada como católica. Posteriormente se declaró atea, debido a la influencia de las obras de Ayn Rand. Su debut como presentadora de televisión le llegó en 2007 en el programa de televisión Eden Palms de la CW. Su gran éxito le llegó en 2008 con actuaciones en Never Backdown y Pineapple Express. En 2009 Eart protagonizó Testepater y también tuvo un pequeño papel en la comedia de terror Zombieland. También ha participado en Tejoneses y en películas como The Word de John Carpenter, junto a Nicolás Cagé, Drive Angry y junto a Johnny DePenter Rundiari. Amber declaró ser bisexual en 2010, en el evento del 25 aniversario de GLAAD, y tuvo una relación con la fotógrafa estadounidense Tasia Van Rie desde 2008 hasta 2012. Estuvo casada con el actor Johnny Depp desde 2015 hasta 2017.